¿Qué bueno poder decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que es por 99 gustos. Desde el programa Fiesta en el Cielo le deseamos a ustedes alegría de la Navidad y esa felicidad de presentar, de recibir un año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Y un prócero año nuevo! ¡Vamos todos a ver el que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar de la Navidad! ¡Viva! 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 ¡Viva!